¿Quién es Vicente Alarcón? Alguien normal y corriente que desde muy pequeño ha tenido la suerte de poder conectar con el mundo de la espiritualidad muy fácilmente. ¿Dentro del mundo de los espíritus existen espíritus buenos y malos? Sería paradójico hablar de espíritus buenos y espíritus malos porque eso es una concepción 100% humana. En el otro lado todo es bueno y todo es malo a la vez, no hay una diferenciación. ¿Cualquier tipo de persona podría intentar comunicarse con espíritus y que no le pasara nada? Por supuesto, es más, lo que te puede pasar es que desde tu plena ignorancia, si te pones a conectar con un espíritu, que empieces a percibir información y te asustes, que es lo que le pasa a la inmensa mayoría de las personas. Entonces, se asustan tanto, ¿qué dejan de hacer? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que los tarotistas puedan predecir qué es lo que te va a ocurrir en el futuro? El que tú puedas decidir experimentar una realidad diferente. Yo desde el tarot evolutivo, y lo que nosotros enseñamos en la escuela Sanacarma, es que el tarot evolutivo te sirve para evolucionar, no para predecir lo que te va a pasar. ¿Tú, por ejemplo, podrías intentar comunicarte con Napoleón, por ejemplo, y saber si ha reencarnado ya un ser? ¿Medium se nace o se hace? ¿O las dos? En realidad, todos nacemos como médiums. Absolutamente todos. Lo que pasa es que hay personas que nacemos con una mayor predisposición, y que, obviamente, si además en la familia en la que naces es habitual, como ha sido mi caso, pues desde muy chiquitito lo he podido desarrollar. Pero absolutamente todo el mundo tiene esa cualidad y esa capacidad. Fíjate que he tenido la suerte de tener en mi despacho a personas con síndrome de Down que también tienen esa cualidad. Podrías decir, ostras, ¿no? Está enfermo o tiene un problema, pero realmente no. Y también tienen esa cualidad de la mediunidad. Entonces, ¿cómo no te voy a decir que absolutamente todo el mundo la tiene? Porque es así, aparte de que me lo han dicho un millón de veces desde ese lado de la espiritualidad. Simplemente hay familias en las que hay una creencia muy arraigada a nivel religioso, de creencias espirituales muy concretas, que primero hay que liberarlas para poder conectar de una forma más consciente a esta parte médium, ¿no? Pero totalmente. Claro. Mi siguiente pregunta era, ¿cuáles son las trabas que hacen que si todos tenemos la mediunidad innata en nosotros, no nos permitan conectar con nuestra mediunidad? A ver, hemos nacido en una cultura muy judeocristiana que obviamente todo esto lo demoniza bastante. Hasta el extremo de que la Inquisición ha existido hasta el siglo XIX, si no me equivoco. Entonces, hemos tenido una represión a nivel social muy fuerte, ¿no? Y que, bueno, gracias a canales, por ejemplo, como el tuyo, ¿no? Pues todo esto se está empezando a vivir de una forma totalmente diferente, ¿no? Pero algo que frena muchísimo son esas preconcepciones o esas ideas que hablan de todo esto como algo peligroso o algo que te puede hacer daño cuando no tiene absolutamente nada que ver. Esto es una cualidad extraordinaria que la tiene absolutamente todo el mundo y que está ahí para ayudarnos a vivir mejor. Entonces, si tú eres capaz de liberarte de esa mala educación y de esas falsas creencias, vas a llegar a conectar de una forma consciente. Y eso te va a permitir tener una capacidad que te va a llevar a vivir mejor y a estar mejor a nivel personal. Entonces, creo que es algo imprescindible. Claro. Entonces, tú dirías, por ejemplo, que el don que tú tienes desde el nacimiento, que está como activado en ti, ¿tiene que ver con tu propósito vital? ¿O es algo que nosotros podemos decidir utilizar o no? Bueno, me has tocado un tema que me gusta mucho. A ver, no me gusta llamarlo don porque cuando hablas de don estás hablando de algo extraordinario, ¿no? O algo que te hace diferente a los demás y no lo considero así. Para mí es una cualidad o es una capacidad que, como te digo, la tiene absolutamente todo el mundo. Y, en parte, sí que siento que puede tener que ver con lo que vienes a aportar a este plano de existencia, pero fíjate que a mí me gusta hablar de algo mucho en los cursos, Christopher, y es que absolutamente todo el mundo, todo el mundo, nace sin ningún tipo de propósito de vida. Es más, te diría que sería lo peor que nos podría pasar creer en haber nacido en este mundo con un solo propósito de vida. Porque eso querría decir que el libre albedrío no servía absolutamente para nada y que tu vida estaría destinada a vivir algo inexorable de lo cual no podría salir. Y eso, desde mi experiencia y desde lo que llevo vivido, te aseguro que no es así. Todos, absolutamente todos, nacemos con una información que tiene que ver con nuestro transgeneracional, que tiene que ver con lo que hemos podido vivir en otras vidas pasadas, por supuesto. Pero nosotros decidimos en cada momento de nuestra vida cuál va a ser ese aportar a este mundo. Claro, eso te iba a decir, ¿hasta dónde nosotros tenemos capacidad para decidir de nuestro libre albedrío? Si estamos condicionados por todo lo que hemos vivido y tenemos como un plan pedagógico personalizado a nivel de aprendizajes. Totalmente. ¿Hasta cuándo nosotros podemos decidir? Hasta el extremo de decidir si queremos seguir viviendo o no. No. Entonces imagínate si tenemos la capacidad de elección, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de libre albedrío, cuando el maestro Jesús nos hablaba de libre albedrío, se le dio una mala traducción y un mal entendimiento. Para mí, el libre albedrío es poder decidir aprender desde el amor o desde el dolor. Entonces, cuando yo soy consciente de dónde vengo, de lo que he recibido de mis padres, la educación que he tenido, el transgeneracional del que vengo, la información que puede haber en mi alma, entonces es cuando yo puedo recurrir a ese libre albedrío. Porque la inmensa mayoría estamos codificados para aprender desde el dolor. La inmensa mayoría. Entonces, ya nacemos con la predisposición a ver el problema y a ver la circunstancia y a ver el... Tengo que resolver, ¿no? Claro. Cuando yo me descodifico y soy capaz de acceder a ese libre albedrío liberándome de esos programas inconscientes que tengo, entonces sí que puedo decidir libremente. Y esto se puede conseguir, por supuesto, y al 100%. Claro que sí. ¿Que te puedes liberar al 100% de todos los patrones? Buda lo hizo. Yo no lo he conseguido todavía. Pero Buda lo hizo. Claro, y entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que los tarotistas, tú practicas el tarot evolutivo, puedan predecir con exactitud en ocasiones qué es lo que te va a ocurrir en el futuro? ¿Qué sentido le das tú a eso, por ejemplo? El que tú puedas decidir experimentar una realidad diferente. Mira, yo desde el tarot evolutivo, y lo que nosotros enseñamos en la Escuela Sanacarma, es que el tarot evolutivo te sirve para evolucionar, no para predecir lo que te va a pasar. Si hay una predicción, esa predicción tú la puedes tomar para decidir que haya una proyección diferente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros vemos el futuro, no estamos viendo lo que va a ocurrir. Estamos viendo una proyección de la persona. La persona es como si fuera un proyector, que dependiendo de la película que tiene aquí metida, proyecta una realidad o proyecta otra. ¿Sí? Entonces, si la proyección que yo estoy viendo a través del tarot evolutivo no me gusta, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Mi forma de pensar. En el momento en el que cambie mi forma de pensar, y por ende mi forma de actuar, automáticamente van a cambiar mis emociones. Y eso va a hacer que proyecte una realidad totalmente diferente. Entonces, el sentido de ir a una sesión de tarot evolutivo es poder entender qué proyecciones estoy teniendo hacia el futuro para ver si tengo que cambiar o no. ¿No? Y cómo poder hacerlo para tener una realidad totalmente diferente. Claro, entonces, en el momento en el que tú cambias tu proyección, ¿tu realidad, que puede ser predicha, cambiará? Totalmente al 100%. Es más, te voy a contar una experiencia. Cuando yo empecé en este mundillo, ¿no? Y me profesionalicé, en una sesión de tarot evolutivo me preguntaron algo muy concreto, ¿no? Pues mira, esto, me sale esto. Y claro, la persona se echó las manos a la cabeza, ¡guau, Dios mío, esto es lo peor que me podrías decir, porque esto es tal, cual! Y le digo, bueno, vamos a ver qué aprendizaje hay detrás de todo esto. ¿Para qué te va a ocurrir todo esto, no? Claro, y la persona se dio cuenta de que detrás había un transgeneracional que tenía mucho que ver con su padre. Se dio cuenta de que, bueno, pues tenía que aprender una serie de cosas que no estaba aprendiendo, que además las estaba dejando pasar hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y la persona me dio las gracias, ¡ostras, pues mira, no lo había visto de esta forma, tal! Le digo, mira, antes de que te vayas, vamos a mirar qué proyección hay ahora con respecto a esta situación. Volvimos a preguntar en el tarot evolutivo y la proyección que le salía era totalmente diferente. No era al 100% lo que quería esta persona, pero era una proyección totalmente distinta. Y era única y exclusivamente porque la persona había entrado en conciencia y había entendido lo que tenía que aprender de esa circunstancia. Me consta, porque esta persona acabó siendo un amigo de la familia, me consta que pasó tal cual. Y la persona además me lo agradeció porque gracias a darle esa diferencia de forma de ver las cosas, le cambió totalmente. Impresionante. Increíble, la verdad. La siguiente pregunta es, cuando tú percibes cosas de los espíritus, ¿suelen ser cosas muy claras o suelen ser sensaciones? En plan, para que podamos sentir en el resto de humanos qué es lo que se siente cuando percibes a un espíritu, ¿cómo lo sueles sentir tú, en tu caso? Claro, a ver, gracias a mi trabajo yo tengo la facilidad de poder recibir la información de muchas maneras. Pero para alguien que empieza por primera vez dentro de este mundo, yo lo primero que le recomendaría es que se dejara sentir en el cuerpo. Lo típico de, se te ponen los pelos de punta, la piel de gallina, sentir frío, sentir calor, sentir una presencia en la habitación, porque las sensaciones físicas son más fáciles. Entonces, ya cuando empiezas a recibir información mental, ya te va a entrar el miedo de me lo estoy inventando, esto es mi mente, estoy diciendo lo que verdaderamente quiero escuchar, etcétera, etcétera. Entonces, yo al principio le recomiendo siempre a todos los alumnos que empiecen por esa parte física, porque es la más inequívoca y además vivimos en una matrix física que nos proyecta mucho en eso. Yo tengo diferentes formas de percibir la información, para mí ya es algo que viene directamente a una parte mental y también es algo que tiene mucho que ver con la parte física. Por ejemplo, si sostengo una canalización durante mucho tiempo a veces, yo tengo una sensación de frío profunda, pero en otras ocasiones, por ejemplo, tengo una sensación de calor intensísima. Entonces, dependiendo de la vibración que percibo, pues lo percibo de una manera o de otra.